Comienzan a ser cosas sobrenaturales. Esta es una palabra inexacta, pero como ella no era teóloga, pues usa esta palabra. Cosas sobrenaturales son desde el principio, porque son cosas de Dios. Pero aquí quiere referirse a que comienza a ser, como decimos, la primacía de la actuación divina. Y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace. Si no haya aparejo en el alma, Dios no permitirá que pase de las terceras moradas a estas que llama a la santa cosas sobrenaturales. Ahora, hay que considerar también una cosa, que aunque lo habitual para entrar aquí es haber vivido un tiempo en las terceras moradas, hay almas que comienzan directamente por las cuartas, sin haber pisado la ronda del castillo ni pasado por las dos primeras. O sea, la primerísima infancia habría sido la tercera morada. Como estas moradas se llegan más a donde está el rey, es grande su hermosura. Y hay cosas tan delicadas que ver y entender que el entendimiento no es capaz para poder dar traza, como se diga, siquiera algo que venga tan al justo, que no quede bien escuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucha. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere, y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. Lo decíamos el otro día, hay almas que pueden empezar por las cuartas, empezar por las terceras es muy ordinario si se ha tenido la gracia de Dios de nacer en un ambiente religioso donde se ha enseñado a ese alma a evitar el pecado, a ser buena, ha sido bautizada y ha tenido cuidado de guardarse de los pecados, ha tenido buena formación, ha empezado viviendo la tercera morada. Ahora se puede empezar por la cuarta morada, el caso de Ana de San Bartolomé, por ejemplo, que veía al niño Jesús crecer con ella, al ritmo de ella, y llegó a tener tal intimidad con Jesucristo, tal intimidad, la sencillez cristalina de Ana de San Bartolomé, que ya mayor cuando le dieron el velo negro para que pudiera ser fundadora, iba al coro y rezaba al breviario, y se le ponía a Jesucristo delante, que le veía muchas veces, muchas, por visión imaginaria y corporal, y le decía a ella, anda señor, hazte a un lado, que no me dejas rezar el breviario. Y Santa Teresita también empezó por la cuarta morada directísimamente. En estas moradas cuartas pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran no hacen daño, antes dejan con ganancia. Y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en este estado de oración, fíjense, porque podría el demonio engañar a vueltas de los gustos que da Dios, si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en un embebecimiento ordinario, que cuando lo es en un ser, no le tengo por seguro. Ni me parece posible estar en un ser, el Espíritu del Señor, en este destierro. Es lo que decíamos ayer. Las almas amojamadas. Las almas que nunca experimentan ninguna complicación, ninguna lucha, ningún sufrimiento. Siempre están, qué bueno es el Señor, ahí no hay tormentas, ahí no hay nada. Mala cosa. La falsa paz de las almas tibias. Tengo por imposible estar en un ser, el Espíritu del Señor, en este destierro. Esto me recuerda también mucho a nuestra maravillosa, Madalena, que a mí por lo menos me insistió algunas veces en este aviso de la Santa Madre, que no podemos estar siempre en un ser, y que hay que partir de la mutabilidad de nuestra condición tan pobre, tan pobre. Y como dice San Francisco de Sales, es necesario ejercitar la paciencia con todos, pero antes que con nadie, con nosotros mismos. Porque no estamos siempre en un ser. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es angélica. Estamos hechos partes, desencuadernados por el pecado original. Y por mucho que se recojan las potencias y se equilibre el organismo y se vaya armonizando todo el hombre, y se vaya espiritualizando y dejando atrás el hombre viejo y naciendo la mariposica, pero aún así, siempre la concupiscencia tirará un poco de nosotros. Estar en un ser muy difícil. Esas almas con permanente cara de nata montada en la oración, eso no puede ser normal. Es lo que la Santa Madre, aunque no lo llame, da a entender, no recogimiento adquirido, sino embobamiento adquirido. Y hay almas así. Hay muchas almas que lo tienen. Bueno, ya no lo dice, pero dice, son como unas almas bobas que están en un embebecimiento, que esa palabra sí la usa. Yo digo embobamiento adquirido, porque han ido tanto ensayando la bobería que tienen que ya son maestras consumadas en ser bobas. Y hay muchas almas que lo tienen, que se creen en esta morada y están en un estado de una especie de autohipnosis espiritual y de contemplación de su propia virtud, de narcisismo, que es lo que ella llama un embebecimiento, un atontamiento. Eso no es esta morada, pero se engañan ellas solas esas almas. Yo cuando veo esa sonrisa estólida, colgada permanentemente de la dentadura, me pongo un poco en guardia. Eso no, pues es normal. En fin, bueno, pues en suceso les parece arrobamiento y llámole yo abobamiento, que no es otra cosa más de estar perdiendo tiempo allí y gastando su salud. Esto en cuartas moradas. Y en vida doce, presumir ni pensar de suspender nosotros el entendimiento, es lo que digo no se haga, ni se deje de obrar con él, porque nos quedaremos bobos y fríos. Y ahora la Santa Madre anuncia que va a hablar de la diferencia entre contentos y gustos. Y ahí está la frontera, muy difuminada, muy imperceptible, porque no se cruzan del todo para no volver atrás estas fronteras entre recogimiento adquirido e infuso. Y es la comparación que ella usa de contentos y gustos. Los contentos son los adquiridos por nosotros, por nuestra meditación, por nuestras peticiones. Los gustos los da Dios. Los contentos, me parece a mí se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor, que procede de nuestro natural. Mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos. Y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado. Y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Son como los contentos de las cosas de la Tierra, dice la Santa Madre, que de repente a uno le toca la lotería, que de repente se encuentra con alguien a quien quería mucho y hace mucho tiempo que no la ve, que ha acertado en un negocio importante, que si a una mujer le dicen que a su marido se lo han matado en la guerra y lo ve venir vivo. Incluso explica que en estos contentos a veces participa hasta el cuerpo, según los humores que se decía antes, según el temperamento de la persona y según también la complexión. Yo he visto derramar lágrimas de gran contento. Paréceme a mí que, así como estos contentos son naturales, ansí en los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble. Aunque estos otros no eran tampoco malos, en fin, comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios. Lo contrario de lo que sucederá con los justos, que comienzan en Dios y acaban en nuestro natural porque conhortan, dice ella, consuelan, regalan, pacifican, envuelven de paz, embalsaman todo el cuerpo, hasta los artejos de los pies y las manos, que dice el Santo Padre, que es lo más que se puede decir, las articulaciones de los dedos. Tras ese recogimiento adquirido, habla ella del infuso que trae consigo la oración de quietud, de la que forma parte el sueño de las potencias, que en la vida había descrito como un grado distinto. Pero en las moradas, que escribe cuando ya ha gustado todos estos regalos divinos, incluye el sueño de las potencias e incluso la embriaguez de amor en la oración de quietud. Ya tan alta, tan sobrenatural, que el alma que le gusta le parece que ya no puede desear nada más. Y sin embargo, le resultará una sombra pálida cuando el Señor la lleve a la oración de unión. Pues, dejando atrás los contentos, que aquí llama consuelos también, en las cuartas moradas pasa a los gustos, que es el agua que se bebe del mismo manantial de Dios, que ya no trae polvo ni tierra de arcaduces ni de otros conductos. Lo que llamo gustos de Dios es muy de otra manera. Por eso, no es fácilmente perceptible el tránsito del recogimiento adquirido con la propia industria, siempre con el auxilio general de Dios, al infuso regalado por Dios. Los gustos comienzan de Dios y siéntelos el natural y gozan tanto de ellos como gozan los que tengo dichos. Y mucho más. Oh Jesús, ¿y qué deseo tengo de saber declararme en esto? Porque dice que es mucha la diferencia entre contentos y gustos. Y entonces, viene el Señor a traerle el recuerdo de un salmo, de un versículo que ella rezaba, ese salmo en prima, cuando entonces había prima. El otro día estuve yo con una comunidad, hago este paréntesis, porque es que esto no lo sabe nadie, las carmelitas, con eso de que la liturgia en el Carmelo es muy sobria, no se las ha formado en liturgia prácticamente nada. Perdonen que sea tan sincero. Sí, prácticamente nada, lo mínimo, mínimo, mínimo y casi no saben de liturgia y no la nuestra, no es una liturgia benedistina, ni cisterciense, ni a lo grande, pero que tampoco estemos tan analfabetos en las cosas de liturgia. Bueno, pues esa comunidad de carmelitas, muy buena comunidad en todo sentido, y tenían rezo de tarde y yo me esperé a hacerlo con ella y tardamos en el rezo de tarde sin pausa, que dice que cuando lo hacen de tarde lo hacen sin pausa, los maitines, porque si además de lo que hicieron hacen pausas, pues yo no sé para cuándo dejarían la recreación y la cena. Bueno, pues el rezo de tarde estábamos tres sacerdotes y acabaron los pobres con la lengua afuera, porque tardamos una hora de reloj en el rezo de tarde. ¿Por qué? Porque era domingo y hacen tres nocturnos los domingos y los días de diario dos nocturnos. No he encontrado ninguna comunidad y ellas me han enseñado a mí, no yo a ellas. He ido yo a mirar a la ordenación general de la liturgia de las horas y dice que para las comunidades contemplativas, puesto que el concilio recortó el tiempo de los maitines, no se trata de rellenarlo ahora rezamos rosarios o vía cruz. Eso es otra cosa, se puede rezar cuanto más mejor, pero para las comunidades contemplativas puso ahí la liturgia que se haga la salmodia del día, por ejemplo, hoy sábado primero y la primera lección y luego la salmodia de la semana alterna de la otra semana impar sábado tercero y la segunda lección y los domingos el oficio de vigilia que trae al final el breviario y la tercera lección que es el evangelio y luego el tedeum así que los maitines duran mucho y con la hora menor lo mismo, no todo el año la salmodia complementaria, todo el año, todo el año, todo el año los salmos graduales, sino alternar si hemos rezado en tercia el sábado segundo, en sexta el sábado primero y en nona el sábado tercero y se varían más los salmos, pero claro, ¿cómo van a creer si no se les predica? dice San Pablo, si no se enseñan estas cosas nadie las sabe. me he ido a esto porque la santa madre rezaba prima y en prima se rezaba el salmo que rezamos nosotros en tercia todo el mes un trocito al principio de tercia siempre el primer salmo de tercia quitando dos días o tres del mes los demás de las semanas las cuatro semanas todos los días el salmo 118 que es el salmo de la ley de Dios. hay tres salmos seguidos el 116 es el más breve del salterio laudate dominum mon neyentes el 117 es el más largo quitando el 118 que es el dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la gente no sabe la historia los escrituristas no la suelen contar David estaba escribiendo el salmo 16 y entonces fueron a darle dinero y lo terminó enseguida y terminó el salmo 16 empezó el salmo 117 y fueron a pedirle dinero y empezó el 17 y el 18 y no terminó no salió a dar el dinero ese es el motivo bueno pues en el salmo 118 que es el salmo de la ley de Dios precioso tus preceptos son admirables por eso los guarda mi alma la explicación de tus palabras ilumina que dulce al paladar tu promesa señor más que miel en la boca más estimo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata son todo piropos a la ley de Dios un salmo precioso decir la ley de Dios es el nombre de Dios decir el nombre de Dios es la gloria de Dios el ser de Dios bueno pues el versículo es cuando ensanchaste mi corazón nosotros lo ponemos en futuro los traductores nuestros castellanos han sido muy originales y quieren saber más que San Jerónimo cuando tradujo la Vulgata y todo lo que es pasado nos lo ponen en futuro correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón siendo así que San Jerónimo dice corrí cucurri invían mandatorum tuorum corrí por el camino de tus mandatos cuando me ensanchaste el corazón cuando dilataste mi corazón es lo que dice la Santa Madre ahora me acuerdo en un verso que decimos a Prima al fin del postre del Salmo otra curiosidad les voy a contar estamos en cosas tan subidas que es una hora esta un poco mala la primera plática de la tarde y ya saben que Prima era el retrato del primer trienio con que se estrenaban todas las prioras porque el primer Salmo era Bonitatem era el primer año Bonitatem el segundo año que era el segundo Salmo Mirabilia y el tercer Salmo que era el tercer año Lejen pone Miki bondad maravillas y ahora enséñame la ley el tercero pues el Salmo dice cundilatasti cormeum a quien tuviere mucha experiencia esto le basta para ver la diferencia que hay de lo uno a lo otro a quien no es menester más es lo que estamos diciendo desde el primer día es el Señor el que ensancha nuestra capacidad de recibir el que dilata el que esponja el que agranda el que empapa por dentro de consolación no os dejéis arrinconar el ánimo no os encojáis no os amedrentéis Señor dilata el corazón los contentos que están dichos no ensanchan el corazón antes lo más ordinariamente parece aprietan un poco aunque con contento todo de ver lo que se hace por Dios más vienen unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece las mueve la pasión yo sé poco de estas pasiones del alma que quizá me diera entender es una virgen purísima la Santa Madre que aunque anduvo en vanidades de mundo no se manchó nunca con nada ni en su afecto la rozó ninguna cosa de criatura y aquí entonces lo dice humildísimamente lo que procede de la sensualidad y de nuestro natural no lo sé porque soy muy torpe que yo me supiera declarar si como he pasado por ello lo entendiera gran cosa es el saber y las letras para todo son almas a las que el Señor ensancha cuando la Santa Madre habló de las almas de las terceras moradas habló mucho de la humildad muy necesaria en las terceras moradas y nos dio el diagnóstico el retrato de aquellas almas las características almas muy concertadas cierto estado para desear orden y gobierno de su casa sus horas de oración pero no explicó como era expresamente la oración de estas almas de las terceras moradas y da la impresión que lo ha recordado o lo ha repasado aunque ya dice que no tiene tiempo para volver a leer lo que escribe da la impresión que se hubiera dado cuenta de esa laguna que ha dejado en las terceras moradas donde solo había dos capítulos y donde ella ha insistido como siempre hace en las virtudes y ha retratado la vida exterior de esas almas y dice pero no hablé de cómo era su oración como ahora voy a empezar a hablar de las cuartas de cómo es la oración de las cuartas voy a explicar la oración de las terceras dice por la mayor parte tienen estas devociones las almas de las moradas pasadas porque van casi continuo con obra de entendimiento empleadas en discurrir con el entendimiento y en meditación y van bien porque no se les ha dado más aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer actos y en alabanzas de Dios y holgarse de su bondad y que sea el que es ¿en qué tiene su oración hermana? en mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga la hermana Francisca de Beas que decía el Santo Padre por donde pasa la hermana Francisca debían ir vuestras caridades besando era una leguita de Beas holgarse de su bondad y que sea el que es y en desear su honra y gloria esto como pudiere esta salvedad de la Santa Madre me gusta mucho y me recuerda esa carta del Santo Padre me parece que esa Doña Ana de Peñalosa o de Pedraza es que yo confundo a las dos pero le dice hija ¿qué quiere? ¿qué vida o modo de proceder se pinta ella en esta vida? ¿qué piensa que es servir a Dios sino no hacer males guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos? esa carta me encanta del Santo Padre porque es la comprensión la flexibilidad el realismo ¿qué es servir a Dios sino no hacer males guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos porque no estamos siempre en un ser porque no damos más de sí y por eso se despierte aquí el alma a amar como pudiere sea cuán flojamente quisierdes como pudierdes porque despierta mucho la voluntad esas almas de terceras moradas entendimiento meditación discursiva consideración no pueden más porque no se les ha dado más pero que se esfuercen ellas un poquito en hacer actos de amor también de vez en cuando no solo actos de conocimiento use siempre hacer muchos actos de amor porque encienden y enternecen el alma dice la Santa Madre en un aviso y estén con gran aviso cuando el Señor les diera esto otro no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre aquí está la gran caída miren que escribe en este sentido San Francisco de Sales si haciendo oración vocal sentís vuestro corazón atraído o convidado a la oración interior o mental no rehuséis hacerlo así mas dejad vuestro corazón inclinarse dulcemente de este lado y no os preocupéis poco ni mucho de no haber terminado las oraciones vocales que teníais intención de recitar porque la oración mental que habéis hecho en su lugar es más agradable a Dios y más útil a vuestra alma exceptúo el oficio eclesiástico si estáis obligados a decirlo porque en este caso es preciso cumplir el deber solo faltaba por eso en el cármelo prácticamente la oración vocal se reduce al oficio divino ni el rosario puso la Santa Madre lo mínimo pero ese mínimo que se convierta en mental también si hablare procurar acordarse que hay con quien hable dentro de sí mismo si oyere acordarse que ha de oír a quien más cerca la habla en fin traer cuenta que puede si quiere nunca se apartar de tan buena compañía si el Señor si el Señor la quiere regalar y le quiere manifestar su ser y su hermosura para que se huelgue en él deje el libro de meditación que eso cuando alguien que se ha operado de una rodilla ya va pudiendo andar pues deja la muleta no va a seguir toda la vida con la muleta por si acaso porque le da miedo por si acaso si ya puede usted andar deje eso ya un niño cuando aprende a andar aunque se dé algún coscorrón pero deja el tacatá ya sabe andar pues ya lo deja ahora estas almas no dejan las apoyaturas humanas y entonces no dejan de ser almas humanoides siempre no pasan a ser almas divinas divinizadas miren incluso el carmelo descalzo se inficionó bien pronto de este virus a pesar de poner tan en guardia contra él su santa fundadora porque esa deriva que tomó la orden poco después de morir la santa madre fue funesta no sólo para el enfoque de las leyes y todo aquel dorianismo que se implantó olvidando ese principio de la santa soy más amiga de apretar en las virtudes que en el rigor ahora todo va por amor decía al final de su vida sino que esos que estropearon el espíritu teresiano estropearon también el espíritu en lo interno en el enfoque de la oración y ya a comienzos del siglo XVII mil seiscientos y poco se lamenta el padre José de Jesús María Quiroga en un escrito que tiene sobre el don del santo padre para guiar a las almas a Dios y dice ese padre Quiroga cuánto valga para aventajarse las almas contemplativas la guía de maestro espiritual experimentado lo ha enseñado la misma experiencia en esta congregación saben que enseguida la orden se dividió en congregación española e italiana porque enfaltando en ella la influencia y magisterio de nuestro santo padre Efra y Juan de la Cruz así le llama aunque todavía no era beato entraron otros maestros que favoreciendo más el discurso de la razón y la operación inquieta del alma que los actos sencillos espirituales donde se recibe la operación divina y los efectos de la influencia sobrenatural que obra en nuestra perfección hacían en sus discípulos tan diferente labor que saliendo de ellas muchas veces con las cabezas lisiadas se conocían pocos espíritus elevados y como en los noviciados no les enseñaban cómo habían de caminar a la contemplación cuando estuviesen sazonados para ella salían de la escuela sin saber lo principal de su vocación y después se quedaban lo demás de su vida sin saberlo trabajando en la oración con su operación natural sin dar lugar a la divina que introduce la perfección en el alma es tremenda esta constatación yo creo vamos ojalá esté equivocado que muchas carmelitas pobrecicas han padecido esto muy buenas muy santas muy todo pero siempre en esos estratos de oración humanoide discursiva meditativa y eso es cansadísimo para un día cuanto más para toda la vida cansadísimo así que hermanas quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos y aquí está la frase que estamos citando todos los días no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho y así lo que más os despertar es amar eso hacer y sigue diciendo quizá no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos otra vez lo mismo en cuanto pudiéramos no seáis tan exigentes con vosotros mismos que queráis veros perfectos mañana por la mañana procurar en cuanto pudiéramos no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su hijo y el aumento de la iglesia católica para la santa madre lo único que importa son dos cosas virtudes y celo de almas celo de almas afán porque crezca la iglesia al fin muero hija de la iglesia habiendo virtudes y celo lo demás le da igual estas son las señales del amor y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os devirtís un poco va todo perdido estas son las almas a las que ella quiere despertar estas son ella había tratado con muchas almas la santa madre con muchas y le partía el corazón le daba una pena inmensa ver que almas mal dirigidas se las tuviera siempre atadas constreñidas a la meditación discursiva dice ella bueno empiecen así mediten porque no se les ha dado más mediten no se suban sin que dios lo suba dice ella en la vida no por propia iniciativa que eso es otra equivocación pero cuando se les empiece a dar más por poco que sea déjense llevar por el espíritu de dios no resistan al espíritu de dios como a ella la hicieron sufrir tanto como tenía que resistir al espíritu de dios y agarrarse a la reja para que el señor no se la llevara y dar higas lo que sufrió ella bendito padre Gonzalo de Aranda cuando le hacía dar higas al señor y ponerle la cruz del rosario así al señor entonces el señor que se ríe de todas estas cosas le toma la cruz y se la devuelve con piedras preciosas y le dice hija que no si soy yo y pero aquellos confesorucos medio letrados venga que resistiera y que resistiera y como había pasado por todo eso decían no no se suban sin que dios lo suba eso sí no se creen oraciones altísimas en su imaginación eso no pero tampoco resistan si el señor los quiere llevar quiero que estéis advertidas que no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho entonces ella va siempre delante y dice bueno he dicho que la cosa está en amar pero a ver si van a creer que me refiero a que la cosa está en el consuelo sensible del amor y entonces lo explica poniendo en guardia otra vez quizá no sabemos qué es amar pues yo os lo voy a decir la determinación palabra teresiana donde las haya también la determinación de desear contentar en todo a dios procurar como pudiéramos no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra de su hijo y el aumento de la iglesia esto es el amor poner todo nuestro corazón en las manos de dios servirle con todas nuestras fuerzas no ofenderle por nada del mundo consumirse por el celo de las almas por la gloria del señor por el triunfo de la iglesia este es el grito de una carmelita y ese grito en silencio tiene que llegar a los últimos confines de la tierra a las islas más remotas estoy ardiendo en celo por la gloria del señor de los ejércitos como esta hermana y no se puede contestar la pierna bien la fiebre regular el corazón la tensión el colesterol que no le pregunto por eso conteste usted de los delatus un pro dominodeo exercitum así estoy ardiendo en celo por la gloria del señor ya lo voy a decir en las últimas moradas otra vez dos respuestas como esta ardiendo en celo donde esta hermana en presencia del señor son los dos grandes lemas de nuestro padre san elías vivi dominus in cuyus conspectus to vive el señor en cuya presencia estoy no contestaba donde estas elías huyendo de la perversa jezabel que me quiere matar no donde estas en presencia del señor lo mismo si estaba en la cumbre del carmelo que debajo de la retama queriendo que el señor le quitara la vida donde estas en presencia del señor como estas ardiendo en celo por el señor no hay mas no hay mas actitudes no hay mas gustos ni consuelos sensibles si el señor da otras cosas son cosas accesorias pero el amor es esto consumirse de ansias por dios morirse poco a poco destilando la vida por el aumento de su iglesia y la salvación de las almas esos son los intereses de cristo y esos tienen que ser los nuestros la cosa está en amar mucho y dice pobrecita yo he andado en esto de la varaunda del pensamiento bien apretada algunas veces y habrá poco más de cuatro años de manera que tardó año 77 se hacía cuatro en el año 73 recién alcanzado el matrimonio espiritual habrá poco más de cuatro años que vine a entender por experiencia que el pensamiento u imaginación porque mejor se entienda no es el entendimiento y preguntelo a un letrado se lo preguntó a su senequita cuando la santa madre quería saber algo que le interesaba mucho 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 acudía al santico de fray Juan y luego no es que ella lo propagase ni es que tuviese con él una gran afinidad temperamental quiso incomparablemente mucho más a Gracián y el santo padre yo creo que no fue totalmente correspondido él quiso más a la santa madre que ella a él por cosas por afinidad temperamental la santa madre era un torrente y claro se tenía que encontrar con otro torrente el padre Gracián valía un valen en todo sentido y luego le falló un poquito porque los hombres siempre fallamos un poquito a las mujeres no sabemos querer tanto como las mujeres o quizás que las mujeres quieren demasiado demasiado no se puede nunca querer demasiado pero entusiasmarse demasiado con las criaturas si es un peligro de las mujeres los hombres vamos venimos ahora hoy aquí mañana allí y las mujeres no se deben entusiasmar somos todo el mundo aves de paso bueno pues la santa madre se encaprichó de Gracián de una manera y Gracián iba a venir le aplaudían mucho y lo que pasa en fin ella le preguntaba a su senequita las cosas pregunté lo a un letrado y díjome que eran sí que eran sí que el pensamiento o imaginación no es el entendimiento que no fue para mí poco contento porque como el entendimiento aquí se muestra la santa madre una filósofa extraordinaria porque como el entendimiento es una de las potencias del alma hacía se merecia cosa estar tan tortolito a veces y lo ordinario vuela el pensamiento de presto que sólo Dios puede atarle cuando nos ata en sí de manera que parece estamos en alguna manera desatados de este cuerpo yo vía a mi parecer las potencias del alma empleadas en Dios y estar recogidas en él y por otra parte el pensamiento alborotado traíame tonta ya 20 años atrás de escribir esto estando aquí de monja en la encarnación la santa había consultado con San Francisco de Borja cómo en la contemplación podían andar sueltas la memoria y el entendimiento mientras la voluntad se estaba embebida lo dirá en una cuenta de conciencia años después yo pregunté al padre Francisco si sería engaño esto porque me traía boba y me dijo que muchas veces acaecía yo sé de una persona dirá después en camino capítulo 31 una persona ella misma que la ponía el señor aquí muchas veces y no se sabía entender y preguntó lo a un gran contemplativo Borja y dijo que era muy posible que a él le acaecía sabemos que es Borja porque en el códice toledano del camino de perfección que tiene algunos retoques como saben aparte de Valladolid y el escorial está el códice toledano añade la santa de su mano cuando dice a un gran contemplativo que era el padre Francisco de la compañía de Jesús que había sido duque de Gandía y bien había experiencia o sea que puede ser eso que el entendimiento no es el pensamiento ni la imaginación es muy consolador esto mucho está hablando del recogimiento adquirido que llama las potencias así todavía no es el silbo del pastor lo explicará después es la llamada del propio orante del alma misma que llama a las potencias pero aún así no hace carrera de la imaginación que es como un caballo desbocado la loca de la casa las distracciones involuntarias y todo eso pero no tiene que ver el entendimiento con la imaginación como ella creía que era lo mismo decía pero mis potencias no están todas en Dios la voluntad está en Dios pero el entendimiento y como la memoria propiamente no es potencia es parte del entendimiento aunque la decimos como potencia decía ella entonces mi alma está hecha a partes si la voluntad está con Dios si el entendimiento se me va mi alma está hecha a partes no las potencias están en Dios pero la imaginación es cosa distinta del entendimiento forma parte de él pero es cosa distinta se está haciendo oración ella lo explicará después oh señor tomar en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber y es el mal que como no pensamos que hay que saber más de pensar en vos aún no sabemos preguntar a los que saben ni entendemos que hay que preguntar y pásanse terribles trabajos porque no nos entendemos y p Gracias.